Este viernes 16 nosotros tenemos una fecha de carnaval acá en Pabón, después el 17 en Casco Urbano y 18 en Chacra. Se va a hacer sobre la avenida Galo de la Valle, entre Garita 2, 3 y 4, y bueno, ya tenemos un montón de puestos anotados. Veo que la gente está interesada en eso porque hay nivel de demanda, o sea, hay gente anotándose, ¿todavía hay tiempo de inscribirse a algún puestero que tenga ganas de hacerlo? Obviamente sí, tiene prioridad la gente local con eso, y después tenemos también, para anotarse para carroza y disfraces, que va a haber premio. Bueno, ¿y hay entusiasmo en el barrio con eso? La verdad que sí, siempre se espera con entusiasmo. Bueno, entiendo que son varias cosas las que concluyen un poco la participación de los vecinos, pero por otro lado, siendo verano, es posible que mucha gente de la costa pueda verse tentada, ¿no?, en venir a disfrutar de esto. Todos los años viene mucha gente de la costa. Y en particular, de lo que queda pendiente por hacer, entiendo que el montaje, ¿no?, la iluminación, las luces, eso será para último minuto. Sí. ¿Y ustedes están ya con este material preparándolo? Sí, sí, obviamente estamos preparando para todo lo que se viene. No solamente es personal de la delegación, ¿no?, también va a haber corte de tránsito, entiendo que no, seguridad, etc., hay que coordinar varias cosas. Sí, se coordina con la gente de seguridad y municipios. Somos Radio Noticias.